¿Cuánto da? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. El skill… No sé qué… El skill Hold'em. Skill Hold'em. Que si tienes más de 40 ciegas en juego, hay doble power. Ajá. Y lo has ganado, tío. Me lo he ganado. Y me lo jugué ayer bien de vodka. Fresquito. Ajá. Ayer no me lo iba a jugar porque estábamos de Copa y venía de una despedida soltero. Y mi hermano, juégatelo, 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 venga. Con Samuel Bernabéu en la mesa, que me lo pasé de puta madre. Me cayó fenomenal el chaval. Sí, muy bueno. Y le dije la primera mano, me siento y me ve con la copa y le digo, todo lo que abran te lo subo. Y nos dimos de hostia al principio, pero bien. Y nada bien, aguanté, tiré medio stack en un momento y me vi muy mal. Me quedé con ocho o nueve ciegas. Al final me vine arriba, había entrado con 20 ciegas, me he doblado con Reyes una vez y ya… De una entrevista, normalmente hay un tío que pregunta. Si quieres seguir tú solo… Ya sabes, pero para… Ni en realidad que me preguntan luego. A ver, una pregunta interesante. Eh… ¿Cuántas ciegas tenías al final del torneo? Oh, qué gran pregunta. Cuando terminaste. Había un ruso indestructible, me he cargado al tren que me ha dado penica también. Sí, una pena tremenda, vamos, ¿no? Con el cojonado que te cagas. Vamos. Hemos pegado unos brincos de la hostia. No, pobre Paco. Vamos, le he pagado… ¿A qué pasa que me he dado pena? Nada, y hemos pactado que me ha vuelto a joder. Soy un nena porque dije, no vuelvo a pactar después de los divisas. Me has dicho, no voy a pactar. Te lo he dicho. Y me llega la gente y luego dicen, es que eres un borde, es que eres tal. Me llega uno, mira, por favor, vamos a pactar. Me llega el otro, oye, por favor, vamos a pactar. Y he conseguido un pacto bastante bueno, la verdad, mucho mejor que el divisa y nada. ¿Y no te has patrocinado un post web ni nada? No, pero… ¡Jajaja! 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 Gracias, gracias, gracias. No tenía que haber pactado al final, ¿no? ¡Jajaja! 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 Y vamos a continuar la entrevista, vamos a hacer una pequeña mezcla y vamos a decirle aquí cómo se llamaban. Yo qué sé. Espero que se vengan aquí. Las compañeras de póker de damas. Y ya hacemos así del tirón. Aquí tenemos a las dos azafatas de póker de damas. Como queráis, con chaqueta o sin chaqueta. A ver, eso es cosa vuestra. ¡Sentaros, sentaros! Por favor. Nos ponemos los cuatro. ¿Puedes abrir plano aquí si quieres? Ahora ya montaré. Ahí está. Justo. Bueno, yo siempre regalo en la entrevista unos palotes. Un palote. Ya sé. Pelico es de los palotes. A mí déjame de palotes y dame algo más grande. Un palote de verdad, hombre. Pelico, por favor. Un palote de verdad. Yo no tengo la mucho más allá. Un palote de locotón. 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 Escuchame, os queríamos hacer una pregunta. Pero no tiene nada más grande que darme. Sí. ¿Sí? Fuera de cámara. Sí, ¿no? Para luego. Que estábamos hablando una pregunta muy técnica. Una vigila que son las cuatro de la madrugada. Si yo tengo que trabajar a la ocho, tú imagínate. Pues entonces venga. Tengo que ir. Rápido, rápido. No, rápido, rápido. Si uno viene la mano limpia y en botón uno hace un squirt, ¿qué hay que hacer? Manos limpias es muy importante para hacer un squirt. ¿A que sí? Importantísimo. ¿Por qué si no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para hacer un buen squirt? Tener mucha práctica táctil, sí. Sí, ¿no? ¿A ti cómo se te da el squirt, Perico? Yo nunca lo he practicado. No me lo puedo creer. Claro, te lo juro por el Snoopy, la verdad. No, sabes lo que te estás perdiendo. Es un poco… Pero hazle la pregunta. ¿Sabes lo que es un squirt? ¿Sabes lo que es un squirt? Un chorretón, vamos. Un chorretón. ¿No? Lo que viene siendo el chorrazo de toda la vida. Y lo que digo yo, ¿por qué se llama entonces…? Bueno, no se dice squirt, es lo mismo. Squirt, squirt. Squirt es un rastrillo, ¿no? Sí, no, pero te digo yo que cuando viene la mano limpia, como te digo yo a una, ¿te hago un squirt? Con la mano limpia. No, squirt es escurrir, ¿no? ¿No? Que son básicamente lo que le hace a la señorita cuando… Yo no, yo soy más delicado. No, con el apesito en… Nada, ya no, nada, ya. ¿Y os gusta? ¿Os gusta a vosotras el squirt? ¿Lo practicáis? Claro, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. Mira, hoy, por ejemplo, chorreo de narices. Un squirt dinasal de esos. Un squirt dinasal por culpa del aire acondicionado. Claro, que se han pasado un poquito, ¿no? Sí. No, pues una técnica que… Hasta el fondo llegó. Tan tanto lo ha metido que… Que hasta el fondo se le quedó. Perico, ¿qué más quieres preguntarle? Nada. No, solo darle las gracias a que se han portado muy bien con nosotros estos tres o cuatro días. Cuatro, cuatro. Simpatiquísima, aguantándonos a todo el mundo, que llegamos sudados allí. ¡Ah, dos pesos! Lo típico de las zapatas, que estos tíos os da la brasa. Pues nosotros somos de prensa y claro, es normal que nos aguantéis, pero… Nos dais la brasa al caldero. Eso es divertido. Y entonces, y cualquiera que quiera contactar con vosotras puede hacerlo a través de pokerdedamas.com, ¿no? De pokerdedamas.com, exactamente. ¿Sabes por qué es un poker de damas? Porque ya el teléfono… Me lo han pedido tanto, que ya es que no sé ni dónde lo tengo. Me lo han pedido, me lo han pedido. Me lo han pedido y se lo han dado entero, el teléfono. Entero, toma, va. Y paga la cuenta que… Ah, eso, paga la factura. Fufo del ocho. Claro que sí. Y, ¿qué te iba a decir? En pokerdedamas.com ya entra en una web, ¿no? Que hay cámaras y… Hay webcam, sí. Y se puede entrar allí. Pues nada, que os vaya bien. Os venimos. Vamos, yo… Perico y yo vamos ahora a casa y a ver… No se puede, claro, que hay en directo. No, no, espérate, hombre, al menos a mañana pasado que estamos en nuestras casas. Descansada. Que ya que te conectas, disfrutes de un buen show con Daniela, conmigo. ¿Tú qué? No, no, yo no puedo. ¿Paga Poker View? ¿Paga Poker View? No, pagas tú, que acabas de tricar 4.000 pavos, coño, sacaño, joder. Venga, coño, invito yo. Una ronda webcam. Una ronda webcam. Pero que no sea menos de 100 euros. Es que, ¿cuáles son las tarifas para nuestro público? A ver… Eso no lo sabes, ¿no? No me refiero a la conexión. Una hora y media, no estaría mal, ¿no? Una hora y media de conexión, ¿no? Podemos hablarlo con la empresa. Si yo, con tres minutos, ya he acabado. Pues tú no. Yo creo entonces que ya vienes preparado, ¿no? ¿Eh? No, no, qué coño. ¿Tú qué te crees que duro yo? ¿Eso es Superman o qué? No, tú eres el torero. Con tapos, eh. Pero el torero, pero… El torero no tiene por qué aguantar tres días follando. El torero se ha cortado la culeta, porque creo que eso… Yo ya… Soy un poco mayor. Pero no lo parejo. Soy diez años mayor que mi hígado. O al revés. Oye, que muchas gracias por… A vosotros. Muchas gracias por todo. Mientras… y dejamos aquí mucho mejor vuestra voz que la del señor César… El torero… ¿Cómo habla César? Sí, tío. Este ha ido a Estados Unidos y ha vuelto… Ha hecho un showman, macho. Y ha vuelto aquí que parece un… El siguiente jugador. Señores, hasta luego. Muchísimas gracias, eh. Gracias a vosotros. Y a cuidarse. Sí, porque Andrés se ha quedado sin brazos. Está aquí juzgado. Muchas gracias, Andrés. Y un aplauso para dos señoritas. Muy bien. Un aplauso.